El mensaje en este tiempo por venir y usando una herramienta tan poderosa como la astrología es que cuando vemos por ejemplo un nodo lunar norte, una misión de vida que está ubicada en el signo de Leo y habla de brillar y habla de crear, no se trata solamente del brillo egocéntrico de cómo yo voy a brillar es cómo yo en este momento voy a iluminar a mi país, cómo yo puedo compartir mi brillo con mi país cómo ahora con mis talentos, con mis dones, con la experiencia, en fin, con todo lo que tenga cada quien voy también a aportar a Venezuela. Por eso es que el mensaje es no dejarse atrapar por el miedo y por la incertidumbre y por eso invito a las personas a que se inscriban en el evento, nuestro evento, el perfil astrológico del 2018 que es ver cuáles son las claves astrológicas que regirán el 2018 con la idea de que cada persona sepa cuál es el rango de fechas en que se va a poder desenvolver mejor dentro del contexto venezolano. Es decir, cada persona a través de su estudio personalizado puede saber cuáles son sus mejores fechas en el plano individual pero cómo va a calzar eso dentro del contexto venezolano.